hola a todos bienvenidos al canal mi toys and craft el día de hoy vamos a terminar de realizar el vídeo tutorial de esta preciosa gatita llamada mamá kitty empezamos amigos con el tutorial ya la última pieza que nos queda por tejer es el muslo junto con la patita miren estas son las piezas que nosotros vamos a realizar y para eso vamos a necesitar también alfileres para poder fijar la pieza y este paso es muy importante porque lo que nosotros buscamos es de que la gatita tenga estabilidad por sí sola sin necesidad de que se esté balanceando y eso lo vamos a lograr fijando bien a la base los muslos obviamente uno acá a cada lado y también donde nosotros coloquemos la patita entonces vamos a tejer dos piezas para los muslos luego esta zona que vendría a ser prácticamente el pie qué es lo que vamos a hacer para poder tejer esto vamos a iniciar con un anillo mágico miren acá y dentro de este anillo mágico vamos a colocar una base de seis puntos bajos entonces empezamos con 12 vamos aquí con 3 4 5 y 6 puntos bajos vamos a jalar el extremo del hilo se cierra el anillo central y lo que vamos a proceder a hacer ahora es seguir tejiendo en espiral inmediatamente en el primer puntito de la segunda vuelta vamos a tejer dos puntos bajos y esto lo vamos a repetir durante toda la vuelta quiere decir que al terminar la vuelta número 2 vamos a tener un total de 12 puntos bajos para la vuelta número 3 vamos a cambiar esta serie y lo que vamos a hacer es en la vuelta número 3 que ya vamos a llegar aquí tejeremos la serie de un punto bajo luego vamos a tejer un aumento y esa serie la vamos a repetir también durante seis veces empezamos llegamos aquí un punto abajo voy a aprovechar y voy a esconder este hilito luego hacemos un aumento entonces eso lo repetimos durante seis veces y al finalizar vamos a tener un total de 18 puntos bajos estamos ahora en la vuelta número 4 para esta vuelta tejeremos la serie de dos puntos bajos luego vamos a realizar un aumento esta serie se trabaja también durante seis veces y al finalizar vamos a tener un total de 24 puntos bajos ahora estos 24 puntos bajos los vamos a tejer en la vuelta número 5 número 6 y número 7 ahora una vez que tengamos estas vueltas terminadas dejamos un pedazo de hebra largo que nos permita luego coser este muslo hacia la pierna colocamos ligeramente poco relleno nada más y vamos a fijar con alfileres siempre tomando como referencia colocar primero el gatito o la gatita hacia la base para que esto esté lo más cerca posible hacia el piso entonces porque les digo poco relleno para que nos permita mejor la costura y cuando ya nos falten muy poquitos los puntos por cerrar lo que hacemos es incorporar más relleno siliconado abriendo ligeramente un extremo hasta lograr la forma del muslo vamos a dar las puntadas tal cual dimos las puntadas para el brazo tomando hebra de la del muslo y hebra del cuerpo y vamos a conocer alrededor de toda la pieza ojo siempre viendo de que esto esté lo más cercano hacia la base ahora sí vamos por la última pieza y para esta pieza que va a ser cosida justo por debajo del muslo lo que vamos a hacer es lo siguiente el inicio va a ser distinto al muslo porque vamos a empezar con un anillo mágico como siempre empezamos con una cadenita pero desde dentro de este anillo vamos a empezar con una base de 7 puntos bajos aquí voy a 45 vamos aquí con 6 y vamos con 7 como siempre jalamos el extremo del hilo se cierra el anillo central y nos vamos ahora por la vuelta número 2 para la vuelta número 2 lo que vamos a hacer es tejer 2 puntos bajos en cada punto entonces al finalizar esta vuelta vamos a tener un total de 14 puntos bajos vamos ahora por la vuelta número 3 y en esta vuelta tejeremos la serie de 1 y 2 puntos bajos luego vamos a tejer en el siguiente punto un aumento esta serie se va a repetir un total de 4 veces al finalizar vamos a empezar aquí a ver de que nos van a quedar 2 puntitos vamos a empezar aquí tenemos aquí nuestra serie vamos aquí con 1 2 luego tenemos aquí el aumento y si se dan cuenta miren después de haber trabajado esta serie de 2 puntos bajos y un aumento nos están quedando aquí 2 puntitos en esos 2 puntos solamente tejemos 1 y 2 puntos bajos obviamente 1 en cada punto y si contamos el total vamos a tener que tenemos 18 puntos bajos ahora para la vuelta número 4 lo único que vamos a tejer es un punto bajo en cada punto es decir que vamos a tejer los 18 puntos bajos vamos ahora por la vuelta número 5 ya nos falta muy poquito y en esta serie tejemos 1 y luego hacemos una disminución entonces vuelta número 5 tejemos un punto bajo y luego hacemos una disminución en esta fila esta serie se repite en total 6 veces y al finalizar no nos van a quedar 12 puntos bajos nos van a quedar 12 puntos bajos luego vamos a tejer la vuelta número 6 y la vuelta número 7 con estos 12 puntos bajos ahora como ya nos quedan muy poquitos puntos lo que he hecho es tejer en la vuelta número 8 la serie de 4 puntos bajos y una disminución sería que se ha trabajado durante dos veces y al finalizar tenemos 10 puntos bajos para la vuelta número 9 se teje un punto bajo punto bajo en cada punto y se obtiene los 10 puntos bajos se coloca el relleno siliconado siempre procurando de que el extremo de la pieza es decir las primeras vueltas sean más abultadas que el final y lo que vamos a hacer ahora es tejer la vuelta número 10 y en la vuelta número 10 lo que hacemos es tejer cerrando la pieza yo a eso le llamo a tejer cerrando horizontalmente y lo que hacemos es atravesar ambos lados al momento que juntamos la pieza pero tejemos con puntos bajos entonces si en la vuelta número 9 tuvimos 10 puntos bajos al momento de tejer cerrando horizontalmente pues nos quedarán solamente 5 puntos bajos tenemos aquí el último punto y lo que hacemos es dejar un extremo de hilo que nos sirva para coser hacia la base ahora miren yo tengo aquí a la gatita y lo que nos queda es colocar esa pieza entonces lo que hacemos es colocar por debajo del muslo pero no hasta la mitad simplemente como para que sirva de apoyo yo voy a mostrarles por la parte inferior miren dónde está quedando la pieza entonces lo que hacemos es recuerdan cuando cosimos los brazos hicimos de que el brazo estuviera también cosido hacia el cuerpo no hasta el final sino lo suficiente como para mantenerlo en esa posición y con las piernitas son las patitas pasa casi lo mismo si ustedes solamente cosen este extremo que es la última fila pues esa pata va a oscilar demasiado lo que hacemos es coser ese extremo y por lo menos dos filitas más entonces tenemos como referencia sentar a la gatita colocar la patita aquí levantamos y a esta altura procedemos a hacer la costura y por lo menos aseguramos dos filas más hacia arriba y miren es así como está quedando nuestra preciosa gatita la última pieza que quedaría sería el tema del collarín el collarín en realidad es opcional y se teje con la misma técnica que tejimos la diadema es decir tejemos vuelta por vuelta en cada una de estas vueltas sólo dos o tres puntos bajos en cantidad suficiente como para que rodee el cuello eso lo dejo a libre elección de ustedes o simplemente podrían colocar una campanita o un cascabel espero que les haya gustado este vídeo recuerden que el patrón en pdf con el pequeño baby cat lo pueden encontrar ustedes en nuestra tienda de patrones que pueden ustedes ver en nuestro perfil de instagram nos vemos amigos hasta un siguiente vídeo tutorial hasta pronto